¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Vale muchísimo de volver a... A ver, gente, vamos a jugar la partida con Alemania, ¿vale? Quiero probar la carta esa que cambia las carretas de guerra por los... Eh... Por los dragones. Vamos a llamarles dragones porque como no se pronuncia el alemán... De hecho, no tengo ni idea de alemán... Eh... No quiero... No quiero confundirme, ¿vale? Entonces... Vamos a llamarle dragones y ya está. Pero ya sabéis cuál es, ¿no? ¡Uh! ¿Cuánto no gratis, no? ¿O qué? ¡Uh! ¡Qué bueno! Bueno, muchas gracias, ¿eh? Por el oro. No me lo esperaba. Va, estos señores que cojan esto, estos señores que cojan esto y ya está. ¿Vale? Lo que se hace con Alemania, gente, inicialmente es... Construimos mercado, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es construir mercado y ya está. Y después picamos madera. Y ya. Gente, no, no... Si es que no hay más secreto con esta civilización. ¿Vale? Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Pégale dos tiros a esto. Ayúdale. Eso es, perfecto. ¿Vale? Y ahora implementamos perros de caza. Ay, mira, puedo cambiar el oro y todo, ¿eh? Ya, ya puedo cambiar el oro. Vale, pues cambio el oro y ya está. ¡Ay, que no puedo! Necesito cinco. Seré gilipollas. Seré idiota. ¿Aquí qué hay? Su puta madre. Vale. Perfecto, ya está. Vale, tenemos que construir una casa y ya está. La primera construcción, el mercado, gente. Después implementamos perros de caza. O sea, la mejoramos, perros de caza. Y a partir de ahí picamos madera. Si no tenéis tesoros y demás, pues picamos madera. Hasta conseguir... Bien, esto es mío. Hasta conseguir... Eh... Él ha pasado por aquí. Entiendo que se ha llevado algún tesoro de esta zona. No es buena idea. Tierra 1-1. Luego comentamos la baraja y demás, ¿eh? Gente, como siempre. Como siempre. Vale. Veréis que parece que tengo mucha población, pero no es así, ¿eh? Ah, vale, ya sé cuál es este mapa. La cuota, sí. Tengo mucha población, pero no es así. Es que los burritos cuestan dos, ¿eh? De población. Por eso parece que tengo el doble y eso, pero no es verdad. A ver. Venga. Y vamos a subir a segunda con la madera, ¿eh? Como siempre. Pero ¿qué cojones hacéis aquí parados? ¿No hay tesoros en esta zona? El tío se le ha llevado todo, ¿no? ¿Es así o qué? No, no, que se le ha llevado todo. ¿No hay tesoros? Vale, vale. No hay tesoros. Pues ya está. No hay problema. Ahora lo que hacemos es burritos a madera. Al menos cuatro de ellos. Hola. Toma, llévate eso. Ay, no la has disparado. Bueno. Te faltan huevos, ¿eh? Burritos a madera y cuando tengamos 100, construimos una casa. Y cuando tengamos 200, construimos el establo. Y ya está. Si es que no hace falta nada más. No hace falta nada más. Una casa siempre, ¿eh? Porque con... Con Alemania es fácil quedaros... Houset, que se llama. O sea, sin población. ¿Veis? Cada envío de la metrópoli... Obviamente cuesta envíos. El tío está por aquí. No sé si es agradable construir... Ha construido tres puestos comerciales. Se ha traído a China primero. ¿Tienes a China? Vamos, si tienes a China. ¡Uh! El tío va a full tryhard, ¿eh? Pero full tryhard. Bueno, pues está. No pasa nada. 80 de experiencia. ¿Qué? Vale. Vale, entonces es lo más malo. También te digo. Vale. Bueno. Pues ya está. Ahora tenemos 29 y tal. Vale. Y nos traemos los tres burritos, ¿eh? Como segunda carta a los tres burritos, gente. Más que nada porque si tienes a los mejores aldeanos del juego, los tienes que traer. No tienes más huevos. Vale. Estos señores aquí. Estos señores aquí. Y ahora vamos a ir. Él va a hacer FFO. O sea que no hay problema. Has matado a este. Ah, que está murallando. Sí, está murallando pero tiene los animales en el otro lado. Pero bueno. Vale. Está bien, está bien. Vale. Mejoramos esto. Las casas, gente, tenéis que... Construirlas con los burritos, ¿eh? Este aquí. Este aquí. Joder. Vale. Vale, eso es. ¿Qué estáis haciendo aquí? El animal muerto está aquí. O sea, está al otro lado de la... Está aquí. Se lo quito. Vale. Ya vamos para allá. Vamos para allá. Vale. Siempre más población en el... En el oro que la... En el oro que la comida, ¿eh? Con Alemania. Las unidades cuestan más... Estas unidades cuestan más... Eso es. Vale. Las unidades alemanas cuestan siempre más... Oro que... Que alimento. Vale. Nos traemos el oro ahora para hacer el semi. Y ya está. Vale. Vamos para allá. No tienes puertas. Si no tienes puertas, no tienes puertas. No tienes puertas. No tienes puertas. No tienes puertas. No tienes. No tienes. Mira, están aquí. Están aquí. Están aquí. ¿Habéis visto cómo se han movido los estos? Están aquí. Ay, 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 ay. Mira dónde están. ¡Uy! ¡La carreta! ¡Tírasela! 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 ¡La sala de reuniones porque se la trae! ¡Fuera, fuera! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! Mira, mira. Si aquí hay. Si aquí hay aldeanos. Si aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. ¡Mátalo! ¿Qué haces? Ese idiota. Vamos a ir tirándole cosas porque si no. Vale. Otra casita aquí. Lo ideal sería, gente, eh. Haber generado unos piqueritos, eh. Porque si no, él. Vale, perfecto. El mercado incluso se puede cambiar. Si quieres subir más rápido. Vale. Y avanzamos muy rápido. Y ya está. Venga, perfecto. Muy bien. En este mapa están los Kree. Que son infantería. Infantería ligera muy buena. Que son estos de aquí. Muy buena. Muy resistente. 200 y pico de vida. Muy buena, eh. Vale. ¿Qué cojones? Highlanders. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale, vale, vale. Highlanders. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Sin problema, eh. Sin problema, señor. Va a ser que se me sulfure usted. Eh, eh, eh. Vale. Se van a venir ustedes aquí. Vale. Vale, vamos a construir aquí esto. Perfecto. Perfecto. Es que se ha traído muchos Highlanders. Voy a traerlos. Porque todo esto es infantería pesada, eh. Me traigo a los... A los Juggers y ya está, ¿no? Bueno. En fin. No pasa nada. Este caballero. ¡No! Me cago en tu puta madre. Fallo mío, eh. Fallo mío. ¡Bueh! Ah, pues hay un montón, eh. Ah, pues. Ah, pues hay un montón, eh. Ah, pues hay un montón. Ah, pues hay un montón. No se preocupen ustedes, eh. Solo faltaría. Si... Si no me veis preocupado es porque no lo estoy, eh. Bueno. Ah, pues lo tiran rápido, eh. Su puta madre. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Anda! Mira quién se va para atrás. Buena lección, Juanjo. Buena, 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 buena. Vamos, 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 eh. Con todo, con todo. Con todo, con todo, con todo. Joder, te quedas sin población pero en un segundo, eh, con Alemania. Su puta madre. Vale. Ulanos. Infantería ligera tengo suficiente. Ulanos no. Entonces, por si me saca ligera o por si me saca algún cañoncito. Que seguro que se va ahora a ir a tercera. Siempre es bueno. Joder, su puta madre. Vale, perfecto, venga. Vamos a irnos para acá. Este señor aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vamos a seguir buscando cositas por aquí. Cositas. Estos dos. Vamos a venir por aquí. Este señor aquí. Este señor aquí. Señora, por favor, deje de tocarme los huevos y póngase a trabajar. Venga, muchas gracias. Joder. Joder. Oye, que tampoco hay minas de oro en este mapa, eh. Tampoco te creas que... Esto aquí, esto aquí y esto aquí. ¿Aquí hay aldeanos? Uy. Hay uno aquí. ¿En esta mina de oro que tenemos? ¿Qué tenemos, compañero? Ay, Dios mío. Si lo ha vallado todo. Ay, por favor. Esto para que me dé experiencia, eh. Siempre está cerca el señor. Siempre es agradable. Ah, ok. ¿Esto qué es? Hostia, está ligera también. ¿Soy gilipollas o qué pasa? ¿Soy gilipollas o qué pasa? ¿Soy gilipollas o qué pasa? Vale, vamos a dar la vuelta. Pum, pum, pum. Esta aquí, esta aquí. Vale, eso es. Eso, 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 eso. Vale. La cuestión es que nuestra infantería ligera, los Highlanders... Joder, los Jaggers son mejores que esta puta mierda, que el bandido. Vale, sobre todo los... Al principio le hacíamos totalmente counter a lo que nos ha traído. Lo que pasa es que se ha rendido muy pronto, eh. Porque tiene los cuatro puestos comerciales, le da mucha experiencia. Y ese podría haber ido a tercera. En vez de remasear tanto. Lo que pasa es que, bueno, ha hecho toda la estrategia para esto, para los bares. Entonces, pues bueno, en fin. Nosotros hemos hecho, hemos hecho bien el movimiento aquí. Esto, hemos visto que es infantería ligera. Yo la verdad es que no lo sabía muy bien. El All Loot este no sabía lo que era. Pero bueno, cuando he visto el rango he sabido que era ligera. Entonces, con los caballos hemos eliminado a toda su ligera. Y con nuestra ligera hemos eliminado a toda su pesada. Y ya está. Y a partir de ahí, pues ya hacía el, ya hacía el contraataque y ya está. Lo que pasa es que yo me iba a centrar un poco más con los Ulanos, quizás, meterme en su base. Y con la, y con la infantería. Aunque es ligera, fijaros el asedio que tiene. Es bastante bueno. Porque normalmente se, la ligera tiene un asedio de, de 10, de 12, cosas así, ¿no? Pero sin embargo los, los Juggers, al ser mercenarios, pues tienen un asedio de 18. No hemos podido probar esta, esta carta de aquí. Me hubiese gustado, ¿eh? Me hubiese gustado, me hubiese estado bien. Lo que pasa es que traía mucha ligera él, esto. Y le hace counter a la ligera. Porque esto son, sustituidas carretas de guerra. Pero bueno, esta es una buena baraja. Esto es una baraja, eh, es tierra uno contra uno y mercenarios, ¿vale? Pero bueno, me hubiese gustado probar, probar esto. Pero realmente supongo que será una, una unidad. Lo probaremos, ¿eh? Subiremos más vídeos, obviamente, hablando de, hablando de esta, de esta unidad. Pero entiendo que será un dragón convencional. Con los bonus del dragón, pero con menos, con menos asedio de lo que tiene la, la carreta. La carreta es una, eh, eh, caballería ligera. Pero con muchísimo asedio y con muchísima vida, obviamente. Pero bueno, está bien, gente, está bien. Yo creo que hemos, hemos hecho un uso de las cartas bastante inteligente con el, con los jaggers. Sobre todo a la hora de, a la hora de poder defendernos de, de todo esto que traía. Él ha hecho un buen intento, sobre todo con los, con los chinos, cuando se ha traído los chinos. Pero bueno, yo creo que nos hemos defendido bastante bien. Y nos ha dado al final, al final resultado, ¿vale, gente? Pues espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!